¡Suscríbete al canal! ¡Episodio 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, puta! ¡Me hubiera tirado esa mierda! ¡What the fuck! ¡Ah, puta! ¡Me tengo que... ¡Uy, casi me pierdo esa! ¡What the fuck! ¡Tengo 6 vidas! ¡Eso está muy bueno! ¡Pues, puta! ¡Ya hay otro monstruo! ¡Pero así, David no lo mata! ¡Porque soy David del pro! A ver... ¡Se pudieron hacer como... ¡Uy! ¡Nivel Pro! ¡Nivel Enterprise! ¡Nivel Plus! ¡Eso! ¡Nivel Plus! ¡Me quedé con nivel Plus! ¡Muere! 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 ya... Deberra ¡Muere! ¡SUÍSS! ¡Fuck Yeah! ¡ investingé! ¡Muere! Ay, me cae mal cuando aparecen las mierdas Porque tengo que siempre deshacerme el mundo Y lo malo de este puto juego es que Que, como se llama, los monstruos no pueden Ni saltar, hombre Resulta que con el botón Ni saltar, saco esas espinas, pero What the fuck, ahora no pudieron saltar Eso, ahora lo que es, el monstruo será What the fuck, tengo 7 vidas Eso, estaba muy chulo Eso Bueno, lo bueno de este juego es que No está contra el tiempo, así que What the fuck Puta madre Nivel pro, eso Aunque que feo es el monstruo con esos dientes Te peco Ahí ves el monstruo Eso Eso Más comida para mí Me hago más poderoso Aunque voy a encender la lámpara porque Se ve muy oscuro Ahí está A ver Eso Lo que me llega de esta parte es que el monstruo con esas grandes garras puede romper la planta Y yo cuando estoy aquí en el puro crash No puedo romperla Solo la dejo como marchitada Nada más No sé para qué me ponen estos Estos monstruitos Si Si no me pueden matar Si ya tengo poderes Pero lo raro es que Tienen una N del Doctor Neo Cortex ¿Será que son los sirvientes De ese Neo He visto Lo que pasa aquí Pero no No me voy a Asi que voy a seguir Porque esa es como una especie de trampa Esa Esa Bueno no es una trampa Pero Lo malo es que tengo que perder el monstruo Prefiero perderlo aquí Donde consigo Más poder Que perderlo en ¿Cómo se llama? En esa En esa onda Y para que miren que es cierto Con el crash Miren No puedo romper la planta Y con el monstruo De un solo golpe Ya la rompo Este crack Con esa cara Con un ojo grande Con un ojo grande Está A ver Hijo de puta 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 Y aquí está perro La perra es la onda Hijo de puta No me salta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Eso 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 es Hijo de puta Creo que Se traba el juego Porque Creo que Me consume muchos recursos Eso De los ordenadores A onda De la grabadora ¿Cómo es la capturadora? Es puto Camtasia Hijo de puta 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 Nivel pro Nivel pro Nivel plus Nivel enterprise Eso ¿Cómo la ven? Eso Me llega Ahora Vamos a ver Vamos a agarrar Esta puta onda De por dos Y vamos a disparar Nivel pro Nivel pro Nivel plus Nivel plus Nivel enterprise Tengo doble ¿Cómo es? Mojo Es La onda Muere Pitch Muere Pitch Nivel pro Nivel pro Nivel plus Nivel plus Nivel enterprise Eso Me llega Eso Me llega Eso 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 Ya Llego El Rey David Doom Eso 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 Nivel pro Ahora creo que No me van a medir Más monstruos Y ahora aquí Creo que lo que Tengo que hacer Es Presionar Esto Monstruo Con tirador Y así Eso Eso What the fuck Ay Ya abrí la puerta Ahora primero Vamos a hacer este Nivel pro Nivel enterprise Nivel plus No, no era al revés Nivel plus Y de ahí entra Eso Wow Los pájaros De un solo tiro Mucho vida Mucho vida Eso Soy el pro Soy el pro Con esta onda Consigo vidas A lo loco Hijo de puta Me van a perder O eso Así que amigos Voy a adelantar el video Lo voy a poner en cámara rápida Para no hacer Muy largo el video Porque ya llevo Diez minutos Así que Música maestro 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, estamos de vuelta. Ya adelanté el tiempo suficiente para poder continuar. Así que comencemos otra vez. A ver, hijo de tu puta madre. ¡Otra vez! ¡No acabo de matar un montón de monstruos! ¡What the fuck! Ojalá que no me vengan otros monstruos más grandes. Primero voy a destruir aquel robo. ¿Cómo es? Robo espía. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso todo! ¡Pero esas cosas parecen servicio! ¡Ah! ¡Como que me quieren matar! ¡Como que me quiero matar! ¡Pues van a ver la ira de Davey Doe! ¡Davey Doe! ¡Es mejor! ¡Davey Doe es mejor! ¡Eso! 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 ¡Dive el pro! ¡Live el pro! ¡Fue! ¡Hifo! ¡Aquí tiene! ¡Pisa! ¡Eso! ¡De un golpe! ¡Eso! Ahora soy el mero El nivel de entreprin Hijo de puta No, no contra mi Eso Ahora agarro otro Esa máscara Es una especie de máscara tiki Esa máscara me ayuda A poseer los monstruos Ahí, toda esa onda Entonces soy, ahí me convierto en mi dentro Lo bueno de este juego es que puedo poseer monstruos Lo que no he visto en otros juegos He jugado Yo he jugado en muchos juegos y no he visto Que poseen monstruos Ok, vamos a ver Ojalá que no me venga Hijo de puta, no hay más Ahhhh Como que vienen más Eso me encanta Pero así este no me gusta porque es bien guasudo Ahí está Y bien débil Bueno entonces Hijo de puta Vienen más Esto no acaba Vamos Hijo de tu pura madre El mamut 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 Ahora sí Eso Eso Ya viene el pro El mamut El mamut El mamut Eso 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 Ahora Ahora me voy para abajo Ya que no hay monstruos Que me obstaculicen El obstáculo ¿Cómo? No, no, no Monstruos que me obstaculicen el obstáculo Crash Es como me temía Cortés y Ucauca están robando el mojo del templo Esto tiene que estar relacionado con los extraños mutantes con los que hemos luchado Me chas, me chas, me chas Me chas, me chas, me chas Dentro hay una cantidad incalculable de mojo Es como si fuera la Reserva Federal de Mojo Rápido Crash Ay, disculpen si hay sonidos Como estoy... que mi casa está cerca como de una especie de carretera Entonces pasan muchas motos Entonces es por eso Así que... Hijo de puta, esto gira O sea que usan esta especie de mojo Para mutar a estas... O sea que... Resulta que estos son como animales Wtf Con razón Me... Con razón había visto la intro y decía Yo... Usaba una especie de rayo Entonces le vi la... Como es la intro del juego Aquí... Es más difícil la onda... Así que... Agarrar la onda tío... 20 minutos después... Hijo de puta... 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 Puta nomad que lo parió... Esto... Y la canción está bien tumbada Aquí está difícil El salto Hijo de tu puta madre Que perra Yo me colero este juego Ay con miedo Que puta Hijo culero de mierda Que no me salta Hijo de tu puta madre Por mi puta computadora y por este puto Camtasia Muere Camtasia Muere Camtasia Hijo de tu puta madre Tengo 5 vidas Hijo de tu puta Hijo 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 Ayúdame Necesito del nivel pro Ah pues Ah pues Hijo de tu puta Es que no salta más No es porque ponen eso tan largo No me avanza culero Odio los requisitos Y este juego cumple con los requisitos Y mi PC soporta cualquier juego Resulta Y este juego resulta como es de Play 2 No entiendo yo Pero What up Hombre Aquí el salto está complicado No, no, no Bueno de todas formas ya saben que Jolo está para subir a Jacoligna Y ya está Porque he visto un video hasta que se llega hasta donde está la boca del mundo Así que Lo dejo hasta aquí Los quiero mucho Y hasta el siguiente capítulo Hasta la próxima Adiós Adiós